Nací en Nicaragua, una familia bastante grande, ocho hermanos, ocho primos. Participé en la guerrilla, o sea, haciendo milicias, después tuve un batallón, hasta que conocí a una familia uruguaya que me adoptó. Pero, ¡qué hermosa esta foto! ¡Qué igual a Julia Roberts! Me veo que si no soy una secretaria ejecutiva. Esa que era mi Facebook, porque a ver si también para mi hermano, que se haya cuenta, siempre intenté, en mi corazón, comentarme con ustedes. Vestigios del pasado, solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, esta era casa donde ella nací.